El dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Álvaro Ortiz Azar, señaló que tienen hasta febrero y marzo para presentar a sus candidatos y por el momento se encuentran en un proceso interno, valorando quiénes serán las personas que encabezarán las candidaturas. Por lo tanto, resaltó que no ha tenido ningún acercamiento con Vane Akeleger Hernández, mientras con la delegada estatal Sandra Sánchez se encuentran trabajando en los municipios. Sin embargo, las puertas del partido están abiertas y dispuestas a platicar. Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento con la licenciada Vane. Siempre y cuando haya un proyecto viable para representar a Campeche, nosotros estaríamos obviamente dispuestos a construir, pero al final nosotros en el partido tenemos gente valiosa, tenemos gente comprometida, gente que ha estado en el verde desde hace algún tiempo. ¡Gracias!